¿Por qué no mirar el examen del compañero? Porque tú sabes qué tienes, cuáles son las herramientas con las cuales has trabajado durante todo este tiempo. Tu compañero puede no tener la misma competencia que tú, y así te puede distraer y tener unas ideas equivocadas y además la respuesta equivocada. Recuerda que tú has estado aquí entrenándote todo este tiempo para poder entender el examen desde el principio hasta el final, leerlo como debe ser. Y las personas que están a tu lado, puede que no hayan tenido el mismo entrenamiento que tú, por lo mismo tienes ese riesgo de que te equivoques si el otro compañero está pronto equivocado también.